Mira, ya ves que ya a Magdalena Rodríguez le quitaron el programa de Laura, ¿no? Que Laura llora y llora, dice que lloró horas y horas, la pobre mujer. Pues entonces ahora se publican las audiencias, Televisa las publica de hecho, porque efectivamente le ganan a Venga la Alegría, como lo estamos viendo en la pantalla, pero, diría Roberto Mitsuko, pero el asunto está en que el programa hoy, antes tenía más de un millón, un millón cien mil, un millón doscientos mil, es el promedio con Magda, con los anteriores productores era más alto, pero Magda lo bajó a un millón doscientos, pero ahora están en ochocientas sesenta y seis mil personas. Entonces la audiencia ha ido bajando, dicen aquí supera Venga la Alegría por el noventa y ocho por ciento y ponen la audiencia de Venga la Alegría, esto es de Televisa, les digo, y ponen cuatrocientos treinta y siete mil de Venga la Alegría. Entonces, el programa hoy, aunque presuman que tienen el primer lugar, el número no es positivo, el número no es un número para presumir ni para aventar serpentinas, porque esa audiencia nunca la había tenido el programa hoy. El programa hoy está en el momento más bajo de su historia, escuchen bien, nunca antes había tenido esa audiencia. Es que yo lo estaba viendo, por ejemplo, en la mañana y sí, está bastante aburridito, está bastante, como no están las estrellas principales y, por ejemplo, a Gali y Lea la tienen en su casa en esta semana, entonces en el foro está Livia Brito. Oye, ¿será por Livia Brito? Marisol González. Oye, a lo mejor ese rating es por Livia Brito. Pues quizá, pero no, es que como te decía ayer, no ir a tres palabras y le salga lo bueno. Pues está muy baja, muy baja la audiencia. Nunca en veintitantos años que lleva el programa al aire, nunca habían tenido una audiencia tan, tan pequeña y tan raquítica. 866 mil espectadores, lo cual para el programa estelar de la televisora con mayor audiencia y sobre todo con mayor antigüedad, pues no se debe permitir esto, ¿no? Y se supone, ¿no? Con las figuras más...